Contamos con la disponibilidad de 5.386.200 dosis de vacuna Abdala que están almacenadas en Virmex. En octubre y noviembre van a llegar 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik que tenían en reserva y que nos las van a dar, no por el costo de la vacuna, sino por las vacunas como tal. Y también será necesaria la adquisición de 10.212.693 dosis más.